Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribe una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero se cree tu dueño, mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un poemio loco No se lo comete al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Y que va Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu nombre, tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie No le digas a nadie Que el corazoncito es mío, 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 mío Que el corazoncito es mío, 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 mío Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena No importa que mi mente sea tu nombre, tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, 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 mío Que el corazoncito es mío, 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 déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, 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 mío Solo mío, 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 mío Mío, 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 mío No le digas a nadie